Una nueva remesa de dinero llegará este año para la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. 100.000 euros más procedentes del gobierno de Canarias para seguir rehabilitando un edificio que más que una Casa de la Cultura parece un palacio de congresos, pues lleva siete años cerrado a Calicanto. Entre las vergüenzas de Arrecife, una de las que más llama la atención es la de la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. Cerrada desde el 2006 y a pesar de que el dinero llega a cuenta gotas cada año, nadie parece capaz de abrir este emblemático inmueble. Al menos no lo han sido los numerosos grupos de gobierno con alcaldes de todos los colores que han pasado por Arrecife, que tuvieron como excusa la aparición de unos restos de murales de César Manrique para explicar el inexplicable retraso de estas obras. Ahora el Ejecutivo Regional vuelve a dotar dos partidas de 50.000 euros para esta casa y su reapertura aparece de nuevo como asignatura pendiente para este año. Es de esperar que no vuelva a suspenderse, como ha ocurrido, curso tras curso político.